Hey Linus Charles, me compras el juego de Andrew Beard's Reloader por faz No Madeline este juego está muy caro, y no tenemos dinero para tu pendejadas Linus Porfis comprame el juego de Andrew Beard's Reloader Que no Linus Porfis comprame el juego de Andrew Beard's Reloader Que no No Madeline este juego está muy caro, y no tenemos dinero para tu pendejadas Estúpido pendejo de mierda Linus Charles, no me quiere comprar el juego de Andrew Beard's Reloader Al mundo de Andrew Beard's, jajajajajaja Hola Red Chucky Bomb, ¿qué están haciendo? Estamos vigilando los huevos ¿Puedo acompañarlos a ustedes tres señores? Si puedes acompañarnos Madeline a por el juego Este juego de Andrew Beard's Reloader es tuyo y puedes llevártelo a casa Bien, muchas gracias Red Chucky Bomb por darme el juego de Andrew Beard's Reloader ¿Cómo lo consejiste este juego de Angry Beard's Reloader? Me lo dieron Red Chucky Bomb en su mundo Madeline ¿Cómo te atreves a ir al mundo de Angry Beard para el juego? Ya es suficiente En deja estás castigada por 19, 28, 37, 56, 29, 18, 27, 58, 19, 10 Vete a tu cuarto